Ya está con nosotros Patricio Vallejo Aristizábal del grupo Contra el Viento Teatro, quien ha venido trabajando desde hace 30 años. Y a través de las redes sociales ha anunciado el cierre definitivo de la sala Contra el Viento que se encuentra ubicada en la Merced. Lo hemos invitado para que nos cuente sobre esta penosa decisión, además de conocer sobre la importancia de ser considerado al teatro como patrimonio cultural de la humanidad. El mismo que debe ser cuidado, protegido y también impulsado. Buenos días Patricio, gracias por estar con nosotros en Zona Cultura. Hola, buenos días. Más bien muchas gracias a ti por invitarme. Y pues sí, a comentar esta circunstancia que para mis compañeros y para mí es muy penosa, pero desafortunadamente tenemos que tomarla. Bueno, usted ha hecho ya este anuncio del cierre definitivo de la sala de este grupo. ¿Cuáles son esas razones poderosas? Bueno, la verdad es que nosotros somos un grupo de teatro independiente, de teatro laboratorio. Esto quiere decir que trabajamos permanentemente en la actividad teatral. Para nosotros el teatro no es solamente la creación de un espectáculo que se hace en poco tiempo y su difusión mientras haya público o se presentarán funciones. Somos un grupo que trabaja en la investigación, en el arte del actor. Somos un grupo que ha desarrollado una propuesta técnica y teórica a la que denominamos el comportamiento barroco del actor, de la actriz en la escena. Y somos un grupo que hemos desarrollado una intensa actividad en lo pedagógico y en el pensamiento. Entonces, la única fuente de ingresos que tenemos nosotros es lo que nosotros somos capaces de ofertar al público. Es decir, espectáculos, libros que publicamos, cursos que dictamos, nuestra escuela, nuestras conferencias, etc. Esa es nuestra fuente de ingresos. Pero la más importante, desafortunadamente, ha sido las giras internacionales. Digo desafortunadamente porque nuestra obra no ha podido tener una difusión importante en Ecuador porque no existe el interés de las autoridades de cultura o de los responsables de cultura por movilizar el arte hacia sus ciudades, hacia sus cantones, hacia sus provincias. Estas giras internacionales que nos proveen de los recursos con los que mantenemos nuestra familia se interrumpieron. Definitivamente no hemos podido ni vamos a poder, al menos en lo que resta de este año, poder participar en ninguno de los eventos internacionales a los que habíamos sido invitados porque se han cerrado y todos sabemos la razón por el tema de la pandemia. Eso nos afectó gravemente en nuestras finanzas. La sede de Contra el Viento, la sala de Contra el Viento en la Merced no es propia. No tenemos la capacidad de construir una sala de teatro. Hay pocas gentes que han podido hacerlo. Hemos debido arrendar un local y adecuarlo como una sala de teatro, pero en la medida de que no tenemos ingresos tuvimos primero que acumular dos o tres meses de deuda con el dueño de la casa donde alquilamos. Y después, con la conciencia de que no vamos a poder continuar pagando el arriendo en los próximos meses, nos ha tocado tomar esta tristísima decisión. Pero cuando yo te menciono, si me permites un segundito, cuando yo te menciono este problema financiero, te estoy mencionando también la soledad y la indiferencia en la que existimos los poquísimos grupos de teatro independientes y laboratorio que existen en el Ecuador. Porque no podemos sostenernos en autogestión en ninguna parte del mundo, ni siquiera en el país más neoliberal del planeta, que son los Estados Unidos. Los elencos permanentes, independientes, de investigación teatral, existen sin subvenciones, sin apoyo, sin participación de las instituciones públicas del Estado, responsables de la cultura. En el caso de Contra el Viento, hemos debido tristemente ser autogestionarios en el 100%. Es decir, el teatro tiene que proveernos del alimento de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos, del arriendo de la sala. Tenemos que invertir por cada montaje, por cada vestuario. Si se quema un foco de nuestra salita, nosotros tenemos que obtener de nuestros recursos. Esto es triste, porque esta soledad nos ha hecho fuertes por un lado, pero por otro lado, sentir que no le importamos a nadie. Y yo creo, y por eso lo hicimos visible en las redes, que a alguien le tiene que importar que una sala de teatro, de un grupo con una trayectoria larguísima, con un prestigio importante en el mundo entero, tenga que cerrarse y que este grupo de personas tengamos que ir, como cuando empezábamos, a un parque. Porque el teatro de Contra el Viento no se va a morir, la sala se cierra. Vamos a tener que ir a la terraza de la casa de algún compañero, o vamos a tener que ir a un parque cuando nos habiliten poder hacerlo. Pero esa es la realidad y eso es lo que te estoy contando. Es además de una visibilización del cierre, un llamado a entender la importancia de la existencia de los grupos de teatro independientes, no en el Ecuador, sino en el mundo entero. Patricio, ¿de quién depende que este espacio no se cierre? Depende de que se pueda pagar el arriendo. Como te decía hace un minuto, yo creo que la autogestión de un grupo de teatro es imposible. Nosotros no vendemos salchipapas o pizzas que pueden autogestionar un local. Nuestros costos de producción son elevadísimos. Nosotros para crear un espectáculo tenemos que mantener la vida de las siete personas que somos miembros de Contra el Viento, sus familias. Pero tenemos que sostener la sala que implica los costos de mantenimiento, que implica la parte técnica, los costos de creación de un espectáculo. Nosotros no agarramos la silla de mi casa y con lo que estoy puesto entro a contar cachos para un público que se delecta con la risa. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra diseñadora de vestuario, confeccionar los vestuarios, elaborar las escenografías. Nuestro proceso de creación son procesos largos. A nosotros una obra de teatro nos toma diez meses, un año crearla, porque son procesos de investigación. Por eso nuestra obra, nuestra obra artística, no es una obra de complacencia, es una obra estética y poéticamente elaborada. Entonces, yo pienso que debemos compartir, cuando tú me preguntas de quién dependería, yo diría del grupo y del Estado. Deberíamos poder compartir esa existencia, porque el Estado, así como subsidia a exportadores, de importadores, de empresarios, les perdona impuestos, les da recursos, les permite sacar capitales para que puedan guardarlos en paraísos fiscales. Yo creo que a un grupo de teatro, con la milésima parte, con la que se subsidia a un banquero, se podría aportar para que su existencia permanezca. Esa es la manera de ver que tenemos los compañeros de Contra el Viento y yo. Bueno, usted ha hecho el anuncio, entonces, del cierre de la sala de Contra el Viento en el sector de la Merced, pero ha manifestado que tendrán que salir a otros espacios. ¿Se ha planificado ya, por ejemplo, para el momento que estén libres los parques, estén libres a lo mejor las aceras, las calles para poder hacer arte? ¿Qué es lo que van a hacer o cómo empezarán ustedes ese trabajo? Bueno, nosotros tenemos un espacio, un patio en mi casa. Probablemente ese sea el primer lugar donde trabajaremos. También tenemos la suerte de compartir con seis o siete grupos un espacio justamente en la Casa de la Cultura, que también pensamos que podemos usarlo para la creación. Desafortunadamente ese espacio nos queda lejos y nos implica desplazamientos largos, pero es una opción. Y lo importante por ahora es que Contra el Viento se ha mantenido activo virtualmente. Nosotros hemos mantenido una actividad intensa a través de los medios virtuales. Hemos creado productos estéticos, poéticos, audiovisuales, y los hemos puesto en las redes especialmente. Es decir, nuestro teatro no es solamente ladrillos y paredes y focos. Nuestro teatro son personas, somos personas. Entonces, con la tristeza de quedarnos sin un lugar de trabajo, sin dónde guardar las escenografías, los vestuarios, sin dónde tener un taller para confeccionar una cosa u otra, sin ese espacio, hemos debido mantener nuestras vidas y nuestra dignidad. Bueno, de hecho, Patricio... Seguramente vamos a tener que repartirlos. Dime. Sí, decía que si bien es cierto, creo que esta penosa situación que ustedes están comentando, compartiendo, pues, la están viviendo también otros artistas, otros gestores culturales por esta pandemia, pero aspiramos que, como dice usted, el público pueda seguirlos a través de las redes sociales, a través de esos espacios virtuales que se están abriendo, para que puedan también acompañarles a ustedes y que puedan crear otras plataformas para que los que disfrutan del arte, de la cultura, puedan apoyarles económicamente para poder salir y obviamente que quienes han tenido una trayectoria tan grande como ustedes no pueda desaparecer. en realidad no dije eso, en realidad lo que dije es que es el Estado el que tiene que asumir una responsabilidad, porque no es el público, tú no tienes idea cuánta gente necesitaríamos para poder ser autogestionarios, tendríamos que presentar una obra diaria para 500 personas que pagan 5 dólares de entrada para poder ser autogestionarios, eso no lo logra nadie en este país, en realidad lo que yo he estado proponiendo es que el Estado asuma una responsabilidad con los artistas, que cuando uno mira tanta corrupción, cuando uno mira que en un evento social se gasta lo que podría ser la subvención de un año de un grupo, cuando se celebra el día del funcionario X, se invierten 10, 12 mil dólares en una celebración y eso es lo que podría suponer una subvención, mis compañeros y yo somos personas no solamente con una trayectoria larguísima, somos personas formadas, somos maestros, tenemos no solamente títulos universitarios, que eso es lo de menos, sino una propuesta para el mundo del arte y estamos en una precariedad impresionante, es verdad que requerimos de público y de más público y es verdad que las redes nos pueden apoyar en algo el desfinanciamiento pero lo que yo estoy planteando es como así como el Estado tiene recursos para sostener una gran cantidad de funcionarios que son lo mejor que le ha pasado a la cultura del país, también puede tener recursos para sostener a una pequeña cantidad de artistas, hay en el Ecuador siete funcionarios de cultura por cada artista, es una cosa de locos y yo pienso que si somos tan pocos, si estamos inscritos en el RUAC, una cosa de seis o siete mil personas y el sistema de cultura que implica que todos los cantones del país tengan secretarías de cultura, supone que más o menos unos 60 mil funcionarios públicos reciben recursos del Estado en nombre de la cultura, tenemos una desproporción, yo sí creo que el Estado puede invertir en la vida, en el accionar creativo de los artistas y evidentemente el resto lo haremos en autogestión en colaboración con nuestro público. Usted también había mencionado Patricio que el teatro de los diferentes grupos debe ser considerado patrimonio, ¿cuáles son esas motivaciones para esta consideración? Mira, la historia del teatro es la historia de la humanidad, mucho antes de que haya otras tecnologías, el ser humano desarrolló con el cuerpo y con su voz una capacidad de comunicación. Esto es una historia muy antigua, muy, muy antigua. Hablamos de decenas de miles de años desde que el hombre es hombre. Esa es la historia a la que yo me pertenezco y mis compañeros, de la que nosotros somos herederos. El teatro no es una actividad de tiempo libre para complacer el estrés o la ansiedad de unas pocas personas que necesitan pagar para reírse. Normalmente, yo creo que debería haber grupos de amigos donde una persona graciosa con buen sentido del humor nos tendría riendo por horas sin necesidad de pagar la entrada. El teatro corresponde a otra realidad humana, una realidad en donde los misterios del universo, los misterios de la vida, la intimidad se convierten en una narración, en un canto, en una danza que acontece en un espacio. Pero, en la segunda mitad del siglo XX acontece un fenómeno que es impresionante. en la segunda mitad del siglo XX yo diría que es el siglo de oro del teatro como arte del actor. Surgen grupos de teatro en el mundo entero que nacen en parques, en garajes, en terrazas, algunos logran conseguir espacios, adecuar lugares y comienzan a desarrollar esta tradición antigua para poder contaminar con su oficio, con su arte, con su poesía, su entorno social. Nunca antes en la historia del teatro hubo tantos grupos independientes. Ya no estoy hablando del teatro oficial, del teatro que se hace, por ejemplo, el Teatro Sucre tiene elencos para hacer óperas y operetas o los teatros de humor sencillo y fácil que no necesitan nada, necesita tener como buen sentido del humor, supongo, no sé, pararse y contar chistes. Yo estoy hablando ahora de estos grupos que decidieron desarrollar una actividad que les toma la vida entera. No es una actividad de tiempo libre, no es una actividad que se puede hacer ahora que ya terminé la oficina, ahora que cerré mi negocio, me voy a hacer teatro. Es una actividad que nos toma toda la vida y que ha producido grandes y enormes cambios. Usted no se puede imaginar cuando viaja al sudeste de Asia, al África, Europa está repleta de grupos de teatro. Los grupos de teatro nacen en pueblos pequeños como el mío que yo vivo y tenemos nuestra sede, teníamos nuestra sede en la Merced, que es un pueblito de cinto mil habitantes. no necesita el gran edificio en el centro de la ciudad. Esto se convierte desde la perspectiva que estamos proponiendo yo y muchos otros artistas del teatro independiente en un patrimonio de lo humano. Los seres humanos logramos que algunos de nuestros jóvenes, algunos de nuestros adultos se dediquen con amor, con pasión a esta actividad que después se toma plazas, que después se toma lugares adecuados e incluso cuando tenemos suerte podemos ir a una de esas grandes salas que están en el centro de la ciudad. Es por esa razón que yo creo que se tiene que cuidar y proteger una actividad que surgió y que se está muriendo. Ya no hay grupos de teatro, ¿sabes? Laura, se están muriendo. En la década de los 60, en los 70, en el Ecuador surgían grupos de teatro hablábamos de las cosas que nos tocaban, lo que nos dolía, el dolor de la injusticia, del hambre, de la pobreza. Todo esto era el teatro de grupo. Ahora, el teatro es una actividad de alguien que puede contar chistes a través de una cosa virtual. Lo estamos dejando morir y eso no es bueno para la humanidad. nos vamos a quedar con muchas salchipapas y con muchas pizzerías y con muchos centros comerciales y estados de fútbol, pero grupos de teatro ya no hay. Contra el Viento debe ser uno de los últimos grupos de teatro permanentes. El núcleo de las personas que hacemos Contra el Viento hemos permanecido juntos en el tiempo. Eso ya no existe. Letreros que dicen grupo de teatro, eso sí existe, pero son personas que entran y salen, que tienen un proyecto, que montan una obra. Pero el teatro de grupo se está muriendo y no solo en el Ecuador, en muchas partes, sobre todo en América Latina y ese teatro de grupo es el que sostuvo, el que mantuvo una moral, una ética, un compromiso con lo social, con lo poético, con lo estético. Es por esa razón que yo menciono esto. Ahora, Patricio, las personas que a ustedes desean seguirlos a través de las redes sociales y también a través de los nuevos planteamientos que tengan, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿Cuál es su página? Bueno, normalmente tiene el mismo nombre cada red social en la que nosotros hemos estado. Básicamente ha sido el Facebook y el YouTube, se llaman Contra el Viento Teatro y afortunadamente hay una gran cantidad de zonas que nos han seguido. Nosotros no lo hemos hecho como un negocio, digamos, subimos los videos y están libres, no, es, como te decía, es que nosotros no vendemos chocolates ni salchepapas, creamos cosas para que el público esté atento de que seguimos, vimos y seguimos con ganas y cuando nuestra obra pueda volver a encontrar a ese espectador, pues vengan a nuestras presentaciones. Pero, Contra el Viento Teatro, nuestra página web está en proceso de, de la adecuación, pero es www.contraelvientoteatro.com y en el Facebook es Contra el Viento Teatro al Margen y en el YouTube es el canal de Contra el Viento Teatro. pero yo creo que por ahora en espera de que este tiempo de los abrazos vuelva lo más pronto posible, por ahora este tiempo de las arengas para fortalecernos en la oscuridad se acabe pronto, mientras tanto yo lo que espero, lo que aspiro es poder seguir haciendo un llamado y que la gente, los funcionarios, el Estado, los espectadores, los discípulos, los curiosos, todos los que puedan mirar al teatro lo hagan, porque el teatro somos personas y somos arte. Bueno, queremos agradecer la participación de Patricio Vallejo Aristizábal del grupo Contra el Viento Teatro que nos ha acompañado el día de hoy y que ustedes han podido escuchar que se cierra su sala ya en La Merced, pero sus sueños, sus actividades, la investigación seguirá siendo parte de su bandera y a su vez hacer llamado también a las autoridades del gobierno para que apoyen a los artistas, gestores, promotores y promotores culturales para poder seguir desarrollando esa actividad que por ahora se ha visto interrumpida por el aparecimiento de esta pandemia del COVID-19 y obviamente pues también ha imposibilitado que puedan viajar como siempre lo han venido haciendo. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.